Hola que tal familia, buenos días, gracias por acompañarme nuevamente, pues esta vez estamos aquí en un bellísimo lugar esto es un jardín de rosas y pues lo diferente o lo interesante de este lugar es que traen rosas de todo el mundo y pues estas rosas aquí las analizan de acuerdo a su color, a su aroma y resistencia y bueno familia pues ya no les cuento más, ya no les digo, acompañen, vamos a empezar el recorrido Bueno familia pues aquí vamos a empezar el recorrido de este hermoso jardín, pero miren que les muestro que belleza de rosas, miren aquí que hermoso, pues a que mujer no le gustan las rosas, pues imagínense, esto está bellísimo aquí para que puedan venir aquí pues no sea con su pareja, con su media naranja o pues ahora sí que a alguien que le quieran declarar su amor este es el lugar más perfecto para eso, pues imagínense a que mujer no le gustan estas bellísimas rosas pues aquí de acuerdo a lo que tengo entendido y lo que dice en el website pues pueden preguntar para si quieren tomar una sesión de fotografías como para de boda o algo pero miren que bellísimo, como estos arcos pues aquí se imaginan para una quinceañera y todo eso y también tienen diferentes eventos que hacen aquí, pues eso es de acuerdo a la temporada este pueden revisar ahí en el website, pero miren aquí está el teatro donde llegan aquí y hacen los eventos en diferentes ocasiones y todo esto, miren que bellísimo, pues hay diferentes rosas aquí les cuento que hay 650 diferentes clases de rosas y como les había platicado pues este es un lugar donde hacen pruebas de estas rosas, se las mandan pues diferentes partes del mundo y pues aquí las prueban de acuerdo a su color, la aroma y la resistencia y todo eso pero miren hay diferentes, nunca había mirado tantas rosas tan hermosas, miren que bellís, miren todos colores, miren aquí hay todo esto miren que bellís rosas, imagínense de diferentes colores miren esta tiene como que poquito rosa y blanco miren esta, parece como amarilla aquí entre estas blancas y todo eso pero miren que belleza, miren esto huelen hermosísimo estas rosas, miren miren esto está aquí ya todo como que retoñando floreciendo miren 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 estas amarillas wow, miren estas chiquitas que se ven acá de este lado si miren como pequeñitas, miren una clase de rositas diferentes qué bonitas estas miren lo que es el color rosa, pink está aquí este y pues tienen todos los nombres miren como esta se llama The Yellow Sunblaze Miniature pues son miniaturas estas, miren dice yellow pero o sea yellow es amarillo y estas son rojas o sea tal vez es un nombre nada más en general que les pusieron a estas chiquitas miren esta que grande qué bonita se ve miren qué hermosas vamos a ver como huele huele rico familia está ahora sí que miren esta que bonita está tiene dos colorcitos como amarillo y miren tiene al novio por allí en Ojá traigan a este lugar y pues esta estos colores este aroma les puede traer ahora sí que una un recuerdo algo bonito familia pues este jardín tiene alrededor de 10 mil rosas y como les decía pues alrededor también de 650 variedades de rosas y pues se lo recomiendo familia tienen que venir aquí si vienen a Oregon pues ya saben tienen que visitar este jardín miren qué belleza de rosas aquí todo esto se ve espectacular bellísimo y pues como les decía el aroma aquí pues es ahora sí que incomparable pues imagínense con esta variedad de rosas que son pues ahora sí que miles y miles aquí pero bueno familia vamos a seguir el recorrido y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno familia, como pueden ver, también aquí miren, por si hay alguien que se les antoja algún snack o algo, que tiene alguna tiendita, miren. Algunos muffins, bananas, ahí todo eso, miren. Oh, también aquí helados como ahorita para este calor, esto miren helados, hay otro tiendito de este lado. Y para el otro está lo que es el lugar de los recuerdos, donde tienen recuerditos para llevar, postales y todas las cosas. Pero vamos a ver, las ranitas, aquí veo, los lociones que huelen a la rosa. Huelen riquísimas aquí. Miren, es aquí a un costado. Oh, miren qué bellos. Las rositas. Es un recuerdo, miren, también aquí tiene. Pequenito. Aquí se pide a un lado, como decía, hay baño también. Aquí se puede ver aquí esto, solo que los baños. Y aquí toda la gente. Pero esto pues es un parque pequeño, pero con bolitas características y todo. Bueno, familia, pues hemos llegado al final de este hermoso recorrido. Pues yo me despido con este tren de exposición. Pues ya saben que los quiero mucho. No se les olvide suscribirse. Y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby.